Que los políticos son unos ladrones, lo he dicho yo toda la vida. ¿Qué hace un político? Un político es como una garrapata. Vive a costa de chuparte la sangre. Hoy vamos a hablar del impuesto de plusvalía, que yo no soy economista, pero por lo que he visto, estaban cobrando una plusvalía, que es ya aparte de que es una doble carga fiscal, doble imposición al ciudadano, por un mismo concepto, que esto lo hacen muchos los políticos, que estaban haciendo algo inconstitucional, que no se les cae la cara de vergüenza, ni se les caen los anillos, todos los políticos, y no voy a decir policías, y mandamases y demás, sanitarios, pueden hacer cosas ilegales e inconstitucionales, Pedro Sánchez, dos estados de alarma, y no le ha pasado nada, porque si yo hago algo inconstitucional, viene la Guardia Civil, me detiene, viene la Fiscalía, me ha llevado ante el juez, que me ha llevado por cosas más chorras y niñas. Por defender a alguien en el periódico, por publicar una carta al director, por publicar una noticia, porque me hago responsable de lo que dicen los demás. Bueno, volvamos a la plusvalía, que no tienen dinero los ayuntamientos, para dar los servicios. Decían ahora en Telecinco, dije, yo no sé qué servicios me da a mí mi ayuntamiento. ¿Y qué necesitan los ayuntamientos de recaudar? A ver, el ayuntamiento que más próximo tengo, o bueno, el que más próximo tengo fiscalmente, no porque vivo en un pueblo y trabajo en otro. Pero bueno, donde trabajo, que es donde más sé, porque paso mucho por el ayuntamiento, más de la mitad de lo que recaudan, o prácticamente la mitad de lo que recaudan, les va en sueldos. O sea que, que le dejen de engañar a la gente que, porque todos habéis oído, que hay que subir los impuestos para pagar los hospitales, o para pagar la sanidad, que por eso estamos... No, vamos a ver, hay que subir los impuestos porque el político cobra un soldazo de mierda a fin de mes, por hacer algo o no hacer nada, porque muchas veces no tiene ni puñetera idea de hacer nada, y necesita contratar a un asesor. Que dices, bueno, voy a retratar a un asesor que lo sabe bien, o sea, que lo hace bien, un economista, un especialista, yo qué sé. No, pero enchufa al cuñado, o a la mujer. ¿Cuántos casos conocéis? Y no estoy hablando del dictador este, no sé si era en Nicaragua. Iros más cerca, de un político que haya enchufado a su mujer en un ministerio, o en un alto cargo. Y claro, la mujer no tiene ni puñetera idea de nada. No sé, ha sido cajera de supermercados y no sabe dirigir un ministerio. Luego, mil asesores. Así que, que no te engañen con la bobada esta de que, es que el dinero que te vamos a quitar a ti, obligándote a dar al Estado, a la Diputación, al Ayuntamiento, porque nos sablean por todos los lados, nos sangran por todos los lados. Tú vienes, saltas una valla y te dan comida gratis. Pero, vives aquí y tienes que pagar impuestos. Tú vendes ilegalmente en la calle y no pagas impuestos. Y tienes servicios médicos. Como dice Chenique, Chenique decía ayer en Twitter, le leí yo, que la sanidad y no sé qué, y que no hay que privatizarla ya. Digo, pero tú, jada colado y demás, barquitos traer gente de esta que no cotiza a la Seguridad Social. Porque ese que está en la calle, que ha venido ilegalmente en una barquita, o saltando una valla, no cotiza como yo a la Seguridad Social, pero luego sí va al médico. Y el médico le pago yo porque él no lo paga. Y entonces dice el gobierno que me tienen que subir a mí las cargas impositivas a la Seguridad Social porque no llega para pagar ya las pensiones. ¿Por qué no llega para pagar las pensiones? Pues porque lo estamos malgastando, porque las han vaciado. Bueno, volvamos a la plusvalía. O sea, tú vendías una casa hasta ahora y la necesitabas vender porque te hacía falta el dinero y la vendes, pues ya no ha perciado el mercado porque no salía, la tienes que vender más barata incluso de lo que la compraste para deshacerte de ella porque necesitabas efectivo, cash. Y encima viene el ayuntamiento y te cobraba una plusvalía. ¿Una plusvalía de qué? Si yo he tenido 4.000 euros de pérdidas en esta... Ah, pero me tienes que pagar a mí 4.000 euros. O sea, llevamos toda la vida viendo cómo los ayuntamientos políticos y demás hacen cosas ilegales y no les pasa nada. Y viven a costa nuestra, que esa es otra. Y decía el ministro de Trabajo, y ya no voy a hablar, esto da para otro tema, de que hay que subirnos las cuotas de la Seguridad Social si queremos tener pensiones. Y hay que ahora poner un impuesto a las autovías, bueno, circular por ellas, si queremos que las arreglen. No, 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 no. A ver, políticos. Estamos pagando ya con nuestros impuestos, lo que estamos pagando en teoría es ya para que arreglen las autovías. Y estamos pagando para que nos des sanidad. Y si, vale, si quieres hacer que quien no gotice y no haya nadie de su propia familia, como os hacía antes, mi padre tenía la cartilla de la Seguridad Social, que no tenga acceso a la sanidad, mi abuelo. Que se pague la privada, pues el del top manta, que se pague la sanidad privada cuando quiera ir a un hospital. Pero claro, no puedes sangrarnos a los ciudadanos de abajo, fíjate, el gobierno socialista y Podemos, que son los que están en el gobierno, en teoría los que ayudan a las clases bajas, van a subir impuestos, pues para intentar recaudar. ¿Por qué? Ay, es que para sanidad y educación. O 500 millones para el Ministerio de Igualdad, pero esto no lo dicen. O para el sueldo de alto cargo de ministro, o lo que se lleva Garzón, por lo que no hace nada. Tenemos un montón de ministros y ministras que no hacen nada, que no sirven para nada. Que estábamos igual sin ellos porque hace cuatro años no existían, pero que se están llevando unas ingentes cantidades de millones y hay que mantenerlos. Y para eso tenemos que trabajar nosotros para el Estado. ¿Por qué no hacen recorte de gastos? ¿Por qué no hacen recorte de sueldos? ¿Por qué no dejan los ministerios a la mitad? ¿Por qué necesitamos 22 cuando han tenido otros gobiernos 13 o 14? ¿Por qué necesitamos ayuntamientos como el que os decía, donde trabajo yo, la mitad del dinero que recaudan se va para pagar sueldos de funcionarios? ¿Y en serio? ¿Necesitamos funcionarios? ¿Necesitas... ¿Por qué necesitas rellenar un papelito para pedir un permiso para no sé qué? En los pueblos pequeños, y te lo digo yo porque vivo en un pueblo pequeño, hay mil cosas que no te exigen en una ciudad y hay menos... De hecho, aquí el ayuntamiento funciona con dos personas, la secretaria y la interventora, me parece que son. No tienen más funcionarios. Un ayuntamiento de mil habitantes. En el de 10.000 ya no sé cuántos funcionarios tienen. Pero claro, necesitas pedir permisos para todo. Entonces necesitan más funcionarios, más sueldos, más gastos. Más gastos, más gastos, más impuestos. Luego dices, es para darte servicios. Digo, pero, ¿tienen los mismos servicios? No sé, mi hermano en Bilbao, una gran capital que yo en un pueblo. Bueno, no, no es cierto. Igual hay piscinas municipales, pero las pagas. Igual hay no sé qué, pero también las pagas. Que te cobran entrada 12 euros por entrar. O tienes transporte público, que yo no lo tengo. No. Habría que valorar. Necesitamos ciertas cosas que nos ofrecen los ayuntamientos y que nos obligan a pagar. No las necesitamos. Necesitamos que se gasten no sé cuántos millones en una rotonda o en un aula que no la va a utilizar nadie o una oficina de no sé qué que solo va a servir para enchufar a un funcionario porque cuando la hora de la verdad y te estoy diciendo esto porque el otro día ya hablaba incluso de la policía que cuando les he llamado yo no me han hecho caso y no me han servido para nada. O sea, estamos pagando unos sueldos de unos señores que en teoría tendrían que trabajar para nosotros como los médicos y tal. Cerrar los consultores médicos en la... O sea, estamos pagando unos servicios que luego no funcionan porque es todo público. Está muy bien tener cosas públicas y está bien en algunos otros sitios, señor Echenique, que sea privado. Más que nada porque cuando alguien está trabajando y viviendo a costa de lo público es usted o el señor Rufián o el señor Garzón, etc. ¿Por qué no privatizamos la política? Porque no hacemos que todos los políticos quien quiera entrar a político salario máximo con dietas y con todo el salario mínimo interprofesional para ahorrar a los políticos para que el dinero vaya a sanidad a servicios sociales y donde de verdad lo necesitamos más. La ministra de Igualdad salario mínimo interprofesional que no le renta, pues que vaya a la caja del supermercado donde estuviera que igual la pagaban más. En fin, me quedo con la idea esta de que hemos estado pagando doble carga fiscal y seguimos pagando por vehículos no voy a hablar porque pagas un montón de impuestos y ahora nos quieren cobrar el peaje de las autovías para recaudar más y ahora nos quieren cobrar nos están robando a los autónomos porque nos están robando en realidad el gobierno no roba el gobierno no el gobierno roba el ayuntamiento roba los alcaldes roban los políticos roban son toda una espantada de ladrones y encima tienes ahí casos que luego roban más porque les parece poco y se gastan el dinero de los parados en ir a prostíbulos por ejemplo ¿no? ejemplo PSOE-Andalucía o sea esto es la casta política la clase política en España me imagino que casi en cualquier país tenemos un montón de garrapatas chupando la sangre al pobre ciudadano ellos viven bien a costa de hacernos vivir a nosotros mal y nos hemos enterado con esto de las plusvalias no solo en lo que estaban recaudando doble carga impositiva por un recurso sino que encima estaban haciendo algo inconstitucional y lo vergonzoso lo vergonzoso es que no estén todos los alcaldes de España que han cobrado ese impuesto inconstitucional imputados o en la cárcel porque quien hace algo ilegal o inconstitucional tendría que estar imputado como cualquier ciudadano si yo hago algo ilegal o inconstitucional me viene el policía y me detiene pero el alcalde hace algo inconstitucional y no le pasa nada bueno y a Pedro Sánchez intocable o sea dos estabas inconstitucionales y ningún fiscal la ha imputado ¿dónde está la igualdad ante la ley? muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias no te ha gustado este vídeo 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 Gracias.